68, 64 y 48, 68 146 y 147 146 y 147 Último llamado al 147 Con el cara a un 20 147 147 Me gusta el dominio, pero lo miro bastante fin El que está allá ahorita con la señora Sí, un buen Si, un buen Si, un buen Si, un buen Soy un patrío Gracias. 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 Gracias.